Hola, muchas gracias. Bueno, contento, feliz por esta posibilidad. Obviamente, después de estar un tiempo sin competir y volver a un equipo, estar ilusionado de conseguir cosas importantes, encontrar un grupo sano, un grupo que me ha abierto las puertas de la mejor manera. Así que, bueno, lo personal muy bien. Luis, ¿cómo se da todo este vínculo con el equipo Miskie? Bueno, fue una charla muy rápida, donde pudimos llegar y concretar de la mejor manera, lo más rápido posible. Obviamente, tanto el club como yo, hemos querido llegar antes para poderme bien físicamente, poder estar ya activo con el equipo 100%. Pero bueno, vengo de menos a más. Esperemos poder ir retomando la parte física y poder estar ahí con el equipo lo más rápido posible. Comentanos un poco acerca de tu trayectoria, Luis. Bueno, tuve un paso por Argentina, tuve varios pasos por Colombia, tuve un paso por Perú, por Brasil. Bueno, ahora tuve la posibilidad en el último año de estar en Salvador, a Honduras. Y primera vez que me dan la posibilidad de volver a Guatemala. Había venido a jugar a partidos amistosos con varios equipos de El Salvador. Esta vez, ya iniciando en la liga, muy contento, muy motivado. Esperemos que pueda aportar muchos goles y obviamente mucho sacrificio para el equipo. Claro, se sabe perfectamente. ¿Qué te han comentado del fútbol de Guatemala? Bueno, obviamente, ya con lo poco que he visto, he enfrentado a algunos equipos. Los equipos de Guatemala son un poco más dinámicos que en El Salvador. Tienen un poco más de ritmo a la hora de las transiciones rápidas. Entonces, es cuestión de acomodarse, de tratar de ir llevando la idea del entrenador. Y en lo personal, bueno, tratar de sumar lo que más quiero. ¿Cómo es Luis Peralta dentro del terreno de juego, tus características? Bueno, yo soy un 9, es un 9 de área, un 9 que está ahí. Si tiene buenos extremos, va a ser muy alimentado. Es un 9 que le gusta moverse también al frente de ataque. Obviamente, esperemos que el equipo se facilite para hacer hartos goles. Claro, que al final, ¿qué te han comentado de Misco, las necesidades, el juego? ¿Qué es lo que, pues, en realidad ya te ha trasladado la información por parte de la Junta Directiva? Bueno, sabemos que Misco es un equipo duro en ganar. Es un equipo cuando arma su bloque y trata de contraatacar y necesita ganar. Siempre consigue los buenos resultados. Por ahí lo que hemos hablado con el entrenador y con el cuerpo técnico y la directiva es que faltaba eso, el punto final para finalizar las jugadas. Así que, ojalá, podamos, tanto yo como los otros delanteros que están en el club, podamos definir las jugadas y poder ir sumando puntos, que es lo más importante. ¿Referencias de algún jugador, Luis? No, no, en este momento, para mí es todo nuevo. Yo vengo solamente con mis compañeros, obviamente, ya a Marquez lo había conocido, lo había enfrentado en algún momento cuando estuve en otro equipo. Y ya, nada más. Después, el resto, para mí, la liga es nueva para mí, así que ojalá poderme adaptar lo más rápido posible y poder sumar. Bueno, Luis, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.